El presidente de la República Luis Abinader, designó este domingo, al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, como nuevo director general de migración. La designación del alto oficial se produjo mediante el decreto 560-24 emitido este sábado por el Poder Ejecutivo. Al momento de su designación, Lee Ballester se desempeñaba como director del Centro de Comando, Control, Comunicación, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, conocido como C5I. Hoy fui a marchar porque había que dar un paso en defensa de la soberanía nacional. Había que ejercer ese derecho ciudadano. Es justo, preciso y necesario enviar ese mensaje a las autoridades de que hay un pueblo observando lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Y fui a marchar en un día muy especial para mí, porque un día como hoy, hace 60 años, nació mi papá, Domingo Jiménez. Si él estuviera vivo, aún en este plano existencial, él sigue vivo, pero en otro estado de conciencia, en otro lugar. Pero si estuviera aquí en la tierra, él hoy hubiese cumplido 60 años. Wow, joven. Y yo, sí, falleció muy joven a los 57 años de edad. Y yo fui a marchar porque sentía que estaba honrando a mi padre, como en cada cosa que hago, intento estar a la altura de sus principios y de sus enseñanzas. Y fui a marchar en pos de los ideales que me enseñó mi papá. Mi papá me enseñó, dentro de muchas cosas, tres ideales fundamentales que quiero compartir con ustedes y que están anclados en el servicio. Él me lo inyectó en mi ADN y se ha convertido para mí una ley de la cual no puedo renunciar, porque si renunciase a esos ideales, renunciaría a mí mismo. Y esa ley va en tres direcciones. Primero, servir a mi Dios, honrar a mi Dios, el Dios de mis padres, el Dios que me creó, el Dios dueño de todo y al cual retornaré cuando termine este tiempo breve en esta tierra. Y espero encontrarme a mi papá cuando termine este tiempo breve en esta tierra. Segundo, servir a mi familia, ser decente con mi mujer, ser honesto, ser fiel, proteger mi familia, estar ahí cuando me necesitan, ser ejemplo para mi familia. Y tercero, servir a mi patria, servir a mi país hasta el punto de dar la vida si algún momento es necesario, porque dar la vida por mi país es lo mismo a dar la vida por mi familia, es lo mismo a dar la vida por mi fe en Dios. Fíjense cómo se conecta todo y por eso fui a marchar, porque es parte de la coherencia y la valentía que me enseñó mi papá. Y cuando hablamos de coherencia hablamos de que lo que se dice debe estar en consonancia con lo que se hace. De nada vale uno hablar aquí de la patria, de nada vale uno criticar, hacer propuestas y aportar que sí es necesario hasta se genera conciencia con el uso de la palabra hablada. Pero también hay que accionar y la acción debe ir en consecuencia a la palabra y ahí la coherencia que sí genera cambios, que sí motoriza avances en la sociedad. La patria no se defiende solamente con discursos bonitos, la patria no se defiende solamente publicando en las redes, la patria se defiende con la acción, con la actuación, con la organización, con la concientización de los hombres y mujeres hijos de quisqueya que den un paso al frente para mostrar que aquí estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para garantizar el derecho a la libertad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Demasiada sangre se ha derramado para tener este poquito de democracia de la cual hoy disfrutamos. El nivel de institucionalidad, la paz social, económica y democrática que tenemos hoy ha costado sacrificio, sangre, muertes, guerras de demasiadas dominicanas y dominicanos. Nuestro pueblo en su lucha por la libertad ha tenido que combatir contra todos los grandes imperios de occidente, contra todos, contra el imperio británico en su momento, contra el imperio francés en su momento tuvo que luchar el pueblo dominicano, contra el imperio español tuvo que luchar el pueblo dominicano, contra las pretensiones imperiales haitianas de dominación de la isla tuvo que luchar el pueblo dominicano para conseguir su libertad. Y hoy los hijos y las hijas de Quisqueya no podemos permitir que un gobierno adocenado y arrodillado, que una pandilla de traidores a lo interno y que conglomerados internacionales con sus intereses oscuros allá ellos, pero no podemos permitir que nos roben la patria ante nuestras narices. Por eso tenemos que sí hablar como lo hacemos, concientizar como lo hacemos, pero también organizarnos y actuar. En paz, cívicamente, aprovechando el derecho constitucional y ciudadano que tenemos para protestar, pero mandando un mensaje contundente a las autoridades de que los dominicanos no nos vamos a quedar sentados mientras ellos nos venden al mejor postor. No nos vamos a quedar callados, tranquilos, adocenados mientras los traidores nos venden a intereses foráneos que no se dan cuenta que están destruyendo el chin de estabilidad y paz que hay en la parte este de la isla española y que están construyendo no solo un estado colapsado en Quisqueya, sino dos. No lo podemos aceptar tranquilos, no lo podemos aceptar callados. Por eso fui a marchar, por eso fui a protestar, fui a protestar y a marchar a favor del derecho que tiene mi pueblo a vivir en libertad. Fui a marchar en contra de aquellos que pretenden trastocar nuestra legalidad y nuestra constitucionalidad, porque nuestra constitución indica quiénes son dominicanos en suelo dominicano. Nuestra constitución indica que no basta solamente con nacer aquí, que usted debe ser hijo de al menos un dominicano. Y si usted nació aquí hijo de ilegales, usted no es dominicano, porque la ciudadanía la da un contrato del hombre y la mujer con el estado. No es un regalo. Y la ciudadanía dominicana, la constitución muestra cómo se obtiene. Y este gobierno y este estado pretende regalárselo a personas que no son dominicanos, que son haitianos. No es nuestro problema que ellos no sientan orgullo de su nacionalidad. Su constitución indica que no importa si nacen en la luna, el hijo de una haitiana y un haitiano o de uno de los dos es haitiano. Aunque nazcan en martes, si papá o mamá son haitianos, usted es haitiano. Si usted no tiene orgullo de eso, si es que me está escuchando algún haitiano, eso no es problema del pueblo dominicano. El gobierno dominicano debe defender y velar por el derecho del pueblo dominicano a vivir en paz y libertad en su territorio. Por eso fui a marchar, porque ante nuestros ojos este gobierno está vendiendo la soberanía y la libertad de nuestra ciudadanía y del pueblo que tanto amó mi papá y que me enseñó a mí a amar. Allí estuvieron, ya con esto culmino, acompañándonos Ramón Tolentino, Elvin Castillo, Pedro Manuel Casals, Noelia Jacín, Jaime Rincón y el líder de la antigua orden dominicana. Fue esta agrupación que motivó la marcha de protesta el señor Ángelo Vázquez, entre muchos otros dominicanos y dominicanas que les preocupa la haitianización progresiva de este país y por lo tanto la pérdida de la identidad y la soberanía de la República Dominicana. A los amigos del gobierno solo decirles que la paciencia de un pueblo llega hasta un punto, que se puede engañar a un pueblo por un tiempo, pero no todo el tiempo, como decía Abraham Lincoln. Y cuando el pueblo despierta, suele hacerlo como un volcán, suele hacerlo de forma terrible, aplastando a aquellos que el pueblo sindica han traicionado sus ideales y su libertad. Como decía el Patricio, Juan Pablo Duarte, escuchen bien y con esto culmino. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Juan Pablo Duarte, Dios, Patria y Libertad, que viva la República Dominicana.